Damas y caballeros, muy buenas tardes, qué gusto verlos aquí, gracias por acompañarnos. Es un honor estar hoy acá, frente a todos ustedes, para contarles cómo fue mi experiencia en el programa Empleate. Por medio del programa aprendimos a usar la computadora, internet, Excel, Word, mantener y cuidar el equipo, cómo poder iniciar mi propia empresa, aprendí a tener tolerancia y a comprender y conocer nuevas personas. No se les olvide que el componente más importante de este país son ustedes, hombres y mujeres, que insisto, no son el futuro, son el presente. El día de hoy ustedes pueden estar exactamente donde quieren estar, pero también pueden estar un paso más cerca de donde se han visto siempre. Lo natural es que en esa edad uno se diferencie un poco de su familia, de su contexto más inmediato, conozca mundo y empiece a probar y a construir quién es uno más allá de esos contextos. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes, sigan activos en estos programas y a las empresas que están matriculándose en el programa Mi Primer Empleo, reiterarles nuestro agradecimiento por la confianza y por el apoyo que nos están dando. Es también un día de gratitud, un día para agradecer a las personas que en los caminos de la vida les han ayudado a llegar hasta aquí, porque ya han demostrado que no conocen la palabra imposible. Porque el hecho de que ustedes están acá, lo que nos dice a todos los demás es, esto vale la pena. ¡Empresiva! ¡Empresiva!